Proyecto de ONCE peatonal, que supone una enorme mejora para todo el barrio, para los vecinos del barrio, para los comerciantes, para los que entran a la ciudad, por la estación de ONCE, que es una de las tres más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ensanchar veredas, ensanchar las esquinas, iluminar mucho mejor toda la zona con LEDs, vamos a plantar más de 500 árboles, mejorar todo el espacio público, las veredas. Es un proyecto similar al que se hizo en el microcentro, el proyecto es muy ambicioso, son algo así como 8 manzanas por 5, desde Pueyrredón hasta Junín, y desde Rivadavia hasta Corrientes. Estamos empezando las obras ya, ya esta misma semana ya van a empezar a ver el movimiento de obra, es una obra muy ambiciosa porque apunta a la mejora de una de las zonas comerciales hacia el abierto más importantes de la ciudad. En total van a ser alrededor de 6 meses, son 3 etapas de obra, como te comentaba, la primera ya empezó con algunos catedros sobre la línea de Pueyrredón, ya lo pueden ver a los operarios trabajando, eso va a ser lo primero, después hay otro que tiene que ver con una mejora de la plaza en sí, y el tercero que es este polígono que hablaba el jefe de gobierno hace un ratito, en el total de la obra son 6 meses. ¡Suscríbete al canal!